Yo te prefiero Fuera de foco Inalcanzable Yo te prefiero Irreversible Casi intocable Tus ropas caen Lentamente Soy un espía Un espectador Y el ventilador Desgarrándote Sé que te excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así Yo te veré A través de mi persiana americana Es una comedia agradable El instante previo Es como desgaste Una necesidad Más que un deseo Estamos al borde de la cornisa Casi a punto de caer Casi a punto de caer No sientas miedo Sigue sonriendo Sé que te excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Creo que nunca lo podré saber ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Claro y agregar Casi a punto de caer ¡Casi a punto de caer Casi a punto de caer